Hola, buenas noches, estamos aquí en La Noche en Blanco, como todos los años Indalo Televisión, también se encuentra aquí esta noche y estamos con Aromas. No te he dicho cuál es tu nombre, dímelo. Yo soy Ana, Ana, sí. Bueno, Ana, ¿qué es lo que estás haciendo aquí esta noche? Una demostración de maquillaje, ¿verdad? Cuéntame. Bueno, nuestra intención es que la gente pueda un poco lucirse por un día y hacer un poco, bueno, hacerse un poco de modelo y poder darles a conocer también lo que son las líneas de maquillaje, lo que son también, bueno, pues lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo diario, maquillar y hacer que las chicas se vean, pues, monas y que aprendan un poco, porque también nos dedicamos a dar clases de masterclass para que tengan conocimiento de cómo deben de comprar y cómo deben de maquillar, según las pieles, según la edad y la moda que rige también y esa es nuestra intención, que dar a conocer un poco eso también. Claro, por supuesto, Ana, las personas que se están sentando aquí esta noche para hacer una demostración de maquillaje, según sean más jovencitas, más mayores, según el tipo de pieles, ¿verdad? Es un tipo de maquillaje diferente. Sí, bueno, hay gente muy atrevida que se atreva a que podamos lucirnos un poco, pero sí, lógicamente cada maquillaje va en acorde a la edad y al estilo de cada persona y los que nos dejen hacer, claro. Por supuesto. Y, Ana, también depende de ser de días, de noches, si vamos a una boda, según también al tipo de evento que vayamos, ¿verdad? Pues, ¿es un maquillaje un poquito más suave o más fuerte? Lógicamente, en la mañana la cosa tiene que ser bastante más tenue, más suave, porque, bueno, pues, atreverse a algo un poco más oscuro, pues, como que está fuera de tono en la mañana. Al mediodía siempre hay que subir un poquito la línea del colorete y el tono del maquillaje y, bueno, ya la noche nos permite un poco todo. Nos permite poder oscurecer los ojos, trabajar el ahumado, nos permite un rojo en los labios que tanto se está llevando y que la gente tanto está demandando. Y, bueno, y los tonos ácidos que también se llevan muchísimo. Ana, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál es el tono ácido? Bueno, el amarillo ha sido muchísimo este año, un color, el naranja calentito, también se demanda mucho tanto en uñas como en labios, o sea, que hay una gama, bueno, y estos tonos chicles, así juveniles, también se demanda muchísimo. ¡Qué bonitos, qué bonitos! ¿Veis yo un día a que me maquilléis porque me encanta? Pues, ahí estamos, para todo el que quiera llegar, que podáis conocer y que podáis salir un día guapa, que os buscáis, que además le apetece bien cuanto sentarse y dejarse hacer. Y esa es nuestra intención, que pueda cada persona sentirse guapa, bella. De todas maneras, me has dicho, Ana, que vosotros también enseñáis a maquillar a las mujeres, ¿verdad? Enseñáis a maquillar porque hay muchas mujeres que no saben. Sí. De hecho, es que se demanda mucho el hecho de que sepas colocarte unas sombras, sepas poner un color de labios, sobre todo los ojos. Es cierto que el ojo es un punto en el que la gente tiene menos práctica a la hora de trabajarlo. Entonces, sí, sí que es cierto que procuramos que la gente pueda conocer el producto y saber cómo aplicarlo. Que eso es lo que consiste, que tú puedas comprar y decir, bueno, ¿y la cago con él? Bueno, pues sé cómo ponérmelo. Claro, porque a vosotros de demostración de cómo se maquilla, pero también vendeis esos productos. Después, esa mujer tiene que saber cómo se lo tiene que aplicar. Sí. Si no, es un desastre, ¿verdad que sí? Además, aquello que luego no sabe exponer, normalmente lo deja aparcado y lo olvida un poco. O sea, que nuestra intención es que todo el que compre sepa utilizar lo que está comprando. Ana, ¿es cierto, por ejemplo, cuando tú te maquillas el color, por ejemplo, de labios de ojo y todo eso, de uñas, vosotros también tenéis esmalte y todo eso, ¿tiene que jugar también con las uñas de pie? No. ¿No? No. ¿O hay un papurri de todo y se queda bonito? Existió mucho la moda de llevar todo un monocolor, pero ya no. Es cierto que ahora los pies te permite todo. De hecho, la gente se atreve mucho más en cambiar los colores y se atreve más con los colores los pies, no tanto en las manos. Todavía tenemos el prejuicio en las manos, pero bueno, la gente joven se lo permite todo. Y la gente menos joven también se está permitiendo cambiar. No, no tiene que ir todo con un monocolor, no, no, no. De hecho, se busca un poco el romper el color único, porque es como todo muy uniforme, muy sobrio. O sea, hay que romper un poco. Sobre todo ahora para el verano, ¿verdad?, también, la época que viene, ¿qué colores son los que se llevan? Los que me has comentado antes, ácidos o qué tipo de colores. Bueno, hay un poco de todo. Es cierto que se llevan mucho los tonos ácidos, sobre todo en las manos, un poco en los labios también. Pero bueno, el fusia es un color que siempre se lleva, el rojo sigue llevándose. Bueno, en las pasarelas pasadas, que presentaban colorido de verano, se llevaba muchísimo el tono maquillaje. Ese monocolor ahí sí que a nivel facial se lleva mucho. Pero bueno, en verano es cierto que permite un poco más color, más colorido. Y ya los verdes, los verdes sigan muchísimo. Es que te estoy viendo la sombra verde, el verde es un color que se lleva mucho también este año, mucho, mucho. A mí me gusta mucho el verde, el azul también, me gusta. Yo, te voy a decir una cosa, Ana, yo soy de la atrevida, ¿eh?, soy de la atrevida. O sea, que son días y tienen la oportunidad de maquillarme, me puedes maquillar como tú quieras, porque soy atrevida. Pues eso es un encanto, no todo el mundo te permite decir, bueno, ahora puedo creer aquí. Y a veces gusta, eso está muy bien, hay que ser atrevida, ¿eh?, hay que ser atrevida. Las personas que van a Aromas, ¿de qué edades son más o menos? ¿Son muy atrevidas, son menos, o hay de todo? Hay de todas las edades, hay gente madura que te pregunta y tiene dudas, mira, es que no sé cómo ponerme esto, qué se lleva, la gente está interesada, ¿eh? Hay veces que incluso saben más que nosotros, ¿eh? Internet es una caja de sorpresas y hay gente que te llega preguntando por productos que todavía ni siquiera han llegado al mercado, o sea, que la gente está muy informada. Las personas más maduras. De todo, tanto en maduras como en gente joven, la gente curiosea mucho. Lógicamente una persona mejor con cierta edad no se permite, o no mira tanto, y luego la gente de cierta edad se acostumbra a ciertos colores y cuesta trabajo moverla, pero sí preguntan, ¿eh? Pero bueno, vosotros las asesoráis, ¿verdad? ¿Las convencéis también, no? Más que convencerlas, se convencen solas, porque al final, como el producto se lo pueden probar, pues te permite el hecho de que ellas se vean. Yo soy de las personas que pienso que tienes que probar el producto, sobre todo, por ejemplo, cuando te llevas un labial, que a veces compras pop probando en la mano y luego no tiene nada que ver con el labio. El producto hay que probarlo. Es decir, que cuando alguien, por ejemplo, compra un maquillaje o compra algún tipo de sombra, alguna barra de labios, ¿lo probáis antes? Sí, nosotros, si la señora quiere, se lo probamos. Sí, sí. Y bueno, y el caballero también, ¿eh? A ver. Es verdad, que estamos hablando de... El hombre también ocupa un espacio bastante importante en la tienda, ¿eh? Bueno, cuéntame, ¿los hombres qué se hacen? Cuéntame. Bueno, el hombre, hoy por hoy, es verdad que suele gastar... Es muy fiel a un producto y es muy fiel a la cosmética. Si lo pruebas, es muy constante. Que eso, a veces, las mujeres somos más infieles. Nos gusta ahora una marca, luego otra, luego otra, vamos probando. El hombre es muy constante cuando le gusta una marca y es muy fiel a ella. Y luego, se preocupa. Nosotros hicimos hace unos meses una masterclass para caballeros de productos de cosmética, de lo que es la crema, tanto a nivel de rasurado como a nivel de crema de tratamiento. Y nos respondieron muy bien, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que suelen tener todavía esa vergüenza que tira para atrás, como que este mundo es de mujer y no, pero sí. Pero bueno, Ana, la verdad es que ya menos, ¿eh? Ya menos, porque hay... Bueno, sigue habiendo todavía... Tienes que arrastrarlo un poco, ¿eh? O sea, luego están y participan, porque de hecho yo tuve una participación muy buena, pero inicialmente tienen poco que tirarle... ¿Cómo que les da vergüenza el hecho de sentarse en una perfumería, un grupo de hombres donde las mujeres están paseándose? Todavía les cuesta, pero bueno, poco a poco vamos... Y hay otros que se pasan, ¿verdad que sí? Hay otros que no saldrían de la tienda, es cierto, sí. Bueno, Ana, ya lo último. Aromas, tenéis vosotras varias tiendas, ¿dónde las podemos encontrar? Pues las tenemos en Lirola, tenemos, bueno, es que tenemos en La Cañada, en Avenida Madrid, Altamira 10, lógicamente, que es donde nosotros estamos, y pues tenemos Roquetas, que tenemos tiendas, pues en Papilla, Zapillo, que no me sé todas las direcciones, pero hay bastantes, sí, hay bastantes tiendas. Bueno, pues nada, pues nosotros invitamos a toda Almería, a todas las personas, como hemos dicho, ¿verdad? Sí, claro que sí. Dile a la gente que vaya ahora. Bueno, sí, bueno, allí estamos para lo que queráis, cuando queráis veniros, que os vamos a poner monísima y monísima, os vamos a indicar todo lo que necesitáis, incluso en perfumería y maquillaje, manos, lógicamente, que también las trabajamos, todo lo que es tratamiento en las manos, así que ahí estamos, cuando queráis, veniros, que os damos un brochazo y lo que queráis. Venga, muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.